Le adelantamos saludo de cumpleaños para el próximo 10 de mayo a las señoras Celsa Saucedo de Ramírez y Miriam González Maffey. Hacemos lo propio con Noraly Domínguez, con José Pepe Mallorca y con Daniel Blanco que trabaja en Cablevisión. Damos una vuelta de página y vemos algo de karate, invitación para un torneo muy especial. Bien, mi nombre es Víctor Olmedo, soy el presidente de la Asociación de Escuela Shotokan de Corrientes y a su vez soy el jefe de instructores de la provincia de Corrientes, representante en la provincia del Karate JKA, más conocido como JKA, que es el Karate de la Japan Karate Association. Y están preparando una copa, algo muy lindo. Sí, en esta oportunidad nos toca a nosotros, a nuestra organización en la provincia, valga la redundancia, organizar el torneo Copa Italia. El torneo Copa Italia es un torneo para nosotros de la máxima importancia, dado que recuerda al maestro, al maestro Michi Isa Itaya, el maestro que en su oportunidad, estamos hablando del año 66, fue enviado de Japón a Argentina, a Sudamérica, a impartir clases, a enseñar karate. Estamos hablando de que en esa época, si bien había maestros en Sudamérica, pero no de la relevancia que tenía este maestro y que falleció muy joven. Y a raíz de eso, nosotros estamos hablando de la identidad de karate en Sudamérica. Lo recordamos todos los años. En esta oportunidad se va a realizar el 21 de mayo, en el Club Juventus, sábado o 21 de mayo. Quienes concurren ese día, ¿qué van a poder ver? Quienes concurren ese día van a poder apreciar el máximo nivel de karate de la Argentina y de Sudamérica. Tomando en cuenta que van a venir equipos de Brasil, de Chile, de Uruguay, Paraguay. Estamos hablando de selecciones de esos países. Y los representantes de todo el país, a través del programa, ¿verdad? Invitamos a toda la población, a los habitantes de nuestra ciudad de Corrientes, a observar, a concurrir a un torneo, a un evento que es de altísimo nivel. Van a observar equipos, van a observar el karate tradicional, el puro karate tradicional, en el máximo nivel.